¿Te apuntas a hacerle una trampa a Santa Claus? ¿A Santa Claus para qué? Pues para robarle el saco mágico y quedarnos los regalos de todos los niños No, no me gusta la idea, no cuentes conmigo Bueno, tú verás, eh, cuando tenga el saco mágico y todos los regalos sean para mí, no me pidas ninguno Venga, va, me apunto Pues venga, al lío que la trampa no se va a preparar sola Vale, hermanito, coge el extremo de la cuerda y átalo ahí Vale Bueno, pues ahora toca la peor parte de las misiones, el esperar Pero a qué hora va a venir, que tengo sueño Y yo que sé a qué hora va a venir Santa Claus, cuando le escuchemos tropezar, vamos a por él Esa misma noche ¡Corre, hermanito, Santa he caído! ¡Ven aquí, Gordín Fros! ¡Dale, dale, la suya, hermanito! Pero vamos a ver, ¿qué estáis haciendo? ¡Vaya piñazo me he pegado! Nada, intentar cazar a Santa Claus para darle las gracias por todo lo que hace por los niños Vamos a ver, cabezachorlitos, ¿no veis que Santa Claus no viene hasta que os durma ahí? Claro, tienes razón, pero tú tendrás que irte a dormir también, ¿no? No, no, si yo me voy ya, vení a dejarle leche con galletas, que el pobre vendrá cansado Pues nada, voy a hacerme el dormido hasta que venga ¡Ven aquí, Gordín Fros! ¡Ven aquí, Gordín Fros! ¡Ven aquí, Gordín Fros! ¡Ven aquí, Gordín Fros!